Quiero entregarte mis razones, mis motivos, mi esperanza A ti, quiero darte todo lo que tengo, mi cuerpo, mi mente y mi alma Te pertenecen a ti, hoy te regalo una sonrisa Y un corazón que palpita, solo por ti Eres tú mi vida, eres tú mi amor, tú eres el dueño de mi corazón Tú eres mi aliento, eres mi ilusión Y si yo me encuentro hoy, te lo debo a ti, Señor Quiero entregarte mis canciones, mi presente y mi futuro a ti Quiero darte esa melodía, que sale desde el alma, solo para ti Hoy te regalo una sonrisa Y un corazón que palpita, solo por ti Eres tú mi vida, eres tú mi amor Tú eres el dueño de mi corazón Tú eres mi aliento, eres mi ilusión Y si yo me encuentro hoy de pie, yo te lo debo a ti, Señor El sentido es tu amor Yo te lo debo a ti, Señor Solo por ti, todo te lo debo Te lo debo a ti, Señor Te debo mi vida entera y también mi corazón Todo te lo debo Te lo debo a ti, Señor Yo te lo debo a ti, Señor Yo te lo debo a ti, Señor Porque tú eres bueno, papá Y por eso hoy te canto Lo debo a ti, Señor 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 Hoy quiero darte mi alma entera En esa canción Lo debo a ti, lo debo a ti Gracias, Señor Por lo que hiciste tú en la cruz por mí Ey, 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 ey Y todo te lo debo a ti, Señor Te lo debo a ti, Señor Solo por ti Eres tú mi vida Eres tú mi amor Tú eres el dueño Tú eres el dueño De mi corazón Tú eres mi aliento Eres mi ilusión Y si yo me encuentro hoy de pie Yo te lo debo a ti, Señor Yo te lo debo a ti, Señor Yo te lo debo a ti, Señor No te lo debo a ti, Señor Tú eres el dueño Y te lo debo a ti Gracias por ver el video